El Consejo Central de la Universidad de la República definió su posición contraria a la baja de la edad de imputabilidad. En un documento elaborado por representantes de distintas facultades, los académicos destacaron que la universidad debe asumir un papel activo en el tema y aportar desde un enfoque multidisciplinario que permita separar argumentos válidos de otros falsos que se han instalado en el debate. Por ello, hoy en la mañana recibimos al decano de Humanidades, Álvaro Rico, y al de Psicología, Luis Leopold. Muy bien, ya le estoy dando la bienvenida a Luis Leopold, a Álvaro Rico, gracias por estar por acá. ¿Por qué el Consejo Central de la Universidad tiene que expresarse sobre un tema que uno supone a priori o lo ve de afuera y dice bueno, pues esto es un tema de resortes políticos y ver qué vota después la ciudadanía? ¿Por qué la necesidad de la voz de la universidad? Bueno, la universidad por ley orgánica está mandatada a pronunciarse sobre los temas de interés general. Y creemos justamente que en este caso no se trata de un tema partidario y tampoco electoral, si bien es cierto que hay una iniciativa que va a, de alguna manera, intentar reformar la Constitución en una fecha que coincide, por lo menos con la primera vuelta de la Selección Nacional. Pero el tema hace a nuestra convivencia, el tema hace a nuestro relacionamiento social, el tema hace a nuestra consistencia como civilización, el tema hace a los castigos mayores hacia una población juvenil, el tema hace hacia las formas de enfrentar las violencias que coexisten en la sociedad uruguaya, no solamente provocadas o promovidas por adolescentes. El tema hace a un problema importante para el conjunto de la sociedad. En ese sentido, por mandato de la ley orgánica, por la importancia que el tema tiene y por ser la universidad un ámbito que trabaja con jóvenes, que forma jóvenes. Si fuera, si estuviéramos hablando de algún otro tipo de actividad o de algún otro grupo social, puede haber distintos nucleadores u organizaciones que defiendan, podemos suponer, los derechos de los consumidores de marihuana o los derechos de la diversidad sexual y demás, pero lo único que nuclea a los jóvenes, estaríamos hablando del liceo y la universidad, y se acabó. Pero había algo que poníamos ahí en el texto que daba indicio de la nota, que está en el comunicado que ustedes elaboraron, y eso resulta preocupante. Hablan de argumentos falsos que se han instalado en el debate. Creo que ahí, cuando se pierde la honestidad del debate, empezamos a denigrar la calidad democrática en este caso, o por lo menos la calidad del debate, porque serían esos argumentos falsos que se metieron en la discusión. A ver, lo que ha estado planteado, ha habido errores en la información que se ha manejado, hay errores planteados. Cuando nosotros manejamos expresiones como la falsedad, tiene que ver con determinados planteos que claramente son contrastables por determinados números, por investigaciones científicas, por ejemplo, números. El incremento de los adolescentes y jóvenes privados de libertad en los últimos dos años, no baja del 60 a 70%. Ha sido mucho mayor que el número de adultos en estas situaciones, en un país donde el número de personas privadas por libertad es enorme. Sin embargo, eso no parece estar referido a una modificación del clima social sobre la inseguridad. Entonces, parecería que la sociedad está atacando el problema donde no lo resuelve. Muchas investigaciones científicas muestran, a lo largo y ancho del mundo, desde las más diversas perspectivas académicas, que los adolescentes, los jóvenes, tienen un proceso de desarrollo cognitivo, emocional, psicosocial, que es distinto a los de los adultos. Pretender aplicar las mismas penalizaciones y normativas a unos y otros, es una... del punto de vista científico, es un error. Obviamente de que hay intencionalidades. El director del Instituto Pastera, aquí en el programa, sobre un seminario que se hizo sobre el proceso de toma de decisiones de los adolescentes, él explicaba cómo el mecanismo de funcionamiento, ya es una cuestión biológica, orgánica, de un adolescente, es totalmente distinto a lo que luego va a ser un adulto. Pero pensaba, por otro lado, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad que es la que agarra y ve al adolescente, y en algunos momentos lo sube a un trono y lo pone allá arriba, como el emblema de lo que hay que ser, y los jóvenes son un paradigma positivo, por un lado, pero por otro lado, lo utiliza como un depositario de todas las culpas, ¿no? Aparentemente todos los males de la sociedad están referidos a un grupo etario. Toda la inseguridad es adolescente y no hay otra cosa. Y los adolescentes son los que generan esto y generan lo otro. Y ya se considera que son adolescentes a los 12 años, cuando en realidad serían niños todavía. ¿Por qué? ¿Qué lugar le estamos dando el colectivo social, el imaginario? No sé, como académicamente, ¿cómo se diría correctamente? Pero ¿en qué lugar los estamos poniendo? Porque es medio esquizofrénico, ¿no? Sí, por un lado hay un imaginario de futuro que está muy vinculado al adolescente y a la proyección que ese adolescente en sus trayectorias de vida, en sus realizaciones, va a tener. Todos depositamos algo de nosotros o mucho de lo que no fuimos en la continuidad de nuestros hijos o en la perspectiva de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en la universidad como docentes. Entonces, contradictoriamente a ese imaginario o a ese sentido común, la juventud es un grupo etario vulnerable, porque como tú muy bien decís, también se depositan muchas frustraciones de los adultos y de la sociedad en general y se responsabiliza a determinados segmentos de población, en este caso por la edad. Porque si tú tomás o si analizamos otros indicadores de esa vulnerabilidad, también los jóvenes tienen grandes dificultades en el tema del empleo juvenil y la desocupación que en ese plano existe en las estadísticas de nuestro país. O la diferenciación de remuneración. O las dificultades que tienen incluso en nuestros ámbitos educativos para la continuidad de sus estudios y su titulación. En otro plano de la discusión, con el tema de las críticas que se ha hecho a la enseñanza, también se visualiza ese como uno de los grandes problemas que tenemos. Y si uno historiza el problema, o sea, si no recorta exclusivamente el presente y piensa que los problemas surgen ahora, si uno mira, para no ir muy muy atrás, lo que fue la década de los años 60 y principios de los 70, también se encuentra que en aquellos procesos de radicalización política y de violencia política, los sectores juveniles fueron de los más castigados por las políticas represivas y punitivas del Estado. No en vano, el Uruguay tuvo la proporción, a escala de su población, la mayor proporción de presos políticos en el mundo y una parte muy importante de esa población carcelaria fueron jóvenes. Entonces, hay una continuidad histórica de este problema vinculado a la juventud y vinculado a la cárcel o a la privación de libertad como intento de solución de esos problemas juveniles que nosotros creemos que también comparando la propuesta actual de reforma en la Constitución para la baja la edad de imputabilidad, desconoce esa historia y vuelve a insistir sobre las mismas medicinas con un mal resultado. Esas medicinas que está diciendo Álvaro han tenido también un mal efecto o no han tenido el efecto buscado con la población adulta. Estoy pensando alrededor del 95, 96, en la segunda administración de Sanguinetti se crean nuevas figuras delictivas, se crea el delito de ocupamiento y demás y los presos adultos no disminuyeron, sino que todo lo contrario, aumentaron, no hubo cambio en el delito. Pero, ¿por qué tropezamos siempre con la misma piedra? ¿Por qué no sabemos mirar para el costado, Luis? Tropezamos siempre con la misma piedra, sí. A ver, yo lo que creo es que lo que está en juego ante la situación es si se puede abordar los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos inventando nuevas formas de contrato social. Nosotros hemos insistido con esta declaración de que no está en juego solamente pensar en los efectos desastrosos que para nuestro punto de vista socialmente produciría aprobar esta reforma constitucional, sino introducir en el debate las perspectivas y las posibilidades que aporta socialmente que la sociedad uruguaya rechace esta modificación de la Constitución. Es la posibilidad de establecer un nuevo clima de confianza socialmente. Entonces, ¿por qué tropezamos con la misma piedra? Lo que hay que pensar también es si se pueden pensar nuevas alternativas de resolución. La resolución carcelaria con el incremento, como tú dices, no ha dado buenos resultados. Es verdad que hay muchos aspectos en el actual gobierno que han ido en la línea de mejorar las condiciones carcelarias, pero el número de personas privadas de libertad en el Uruguay es un número escalofriante en cualquier foro internacional. Si ahora vamos hacia, como decimos en el documento, a reducir la adolescencia, que eso implica que incorporarles normas de punitivas y de valoración adultas a adolescentes de 16 años, no haremos más que seguir avanzando en un proceso alarmante internacionalmente. Por ejemplo, hay otros países en donde se han aplicado normativas de este tipo. En América Latina, junto con la aplicación de bajar las edades de imputabilidad, se han incrementado enormemente las tasas delictivas, enormemente la cantidad de jóvenes y de adultos privados de libertad. Hay información contrastable, investigación científica contrastable en el campo jurídico, social, antropológico, cognitivo, que muestra que es una muy mala medicina. Muy bien. Yo les quiero agradecer, Luis Leopold, decano de la Facultad de Psicología, Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades. Gracias por sumar elementos de reflexión para, en definitiva, para toda la ciudadanía. Les agradezco la visita. Entonces, nosotros hacemos una pequeña pausita. Suerte mañana que tiene un día de paliza con las elecciones universitarias. ¿Cómo no? Que le sea leve. Nosotros hacemos una pequeña pausita y ya seguimos con la mañana. Coche viejo, coche viejo, ¿por qué me deja en cada camino? Yo no lo quiero tener, yo quiero uno nuevito, uno que sea cupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber.